Uno que te salga bien, una canción que te salga bien Mira, sin música, estaba bailando Qué rato estaba lo que... A ver Sí, vengan, vengan, vengan Bueno muchachos, vamos a hacer un video aquí ya solo bailando nada más Yo creo que los del público no sé si van a bailar Ahí está Pablo que quería bailar, eh Ya descansó Brian Un malo que chico Ya dejaron Qué chico para el ombligo En la cabeza en el aire, no la vende Toma, suplame la muñeca meterle agua caliente me queda dejado me la tengo ahí ahora tuvieron la varilla ok, Brian, y los pasos que estamos haciendo el de sasa se le cajeron las varillas poneme el yakuza poneme el yakuza ese le sale bien solo a Brian dice como le hiciste ahí que estaba caliente no le pague para que se vea la creatividad tuya ya que la veis me祝o que se la preguna me saque me saque me saque me I saque me saque me saque me saque me saque ¡Adiós, con las patas! 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 entonces muchachos el público pues no quiere bailar porque no todos vienen para bailar para que realmente esto realmente sólo para los que le gustan contame brayán desde cuando puedes bailar pues te cuento que yo empecé a bailar desde los 5 años ok amigos entonces estamos aquí este ya casi terminando este vídeo una música que bien de a pinta bien de a pinta no pero sabes que la cosa este cuando 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 baila solo completamente pero no aguantado hombre yo bailado por horas y horas y no me canso hay que una canción pide a pinta que vos sepas como para despedirte Ponme la botella, te voy a ir llorando. Dile de verdad que cuando se canta la botella tras botella, aprovecha a llorar un poquito. Indio lloró. ¡Mira pues! ¡Qué chévere! Y en ese momento piensa que está actuando. Este es papadoso. Papadoso o no? Te vamos a poner la despedida. Yo sé que también lo voy a aburrir esta canción, pero... A mí no. Brian ya aburrió a sus vecinos. Como si, en vez. Ya basta para eso, superarla. Y yo le puse el labio a todo. En los tres viejas. Poneme tres viejas ahí, por favor. Pues tengo tres viejas, señores. Viviendo en la misma casa. Ellas se agarran del pelo por mí. No, no, no. Ok, botella tras botella. Bueno. Solo porque Brian nos pidió. ¿Pero esa la vas a cantar o la vas a bailar? La vamos a las dos cosas. ¿A qué? Las dos cosas. La vamos a las dos cosas. No, sinceramente. Listo wey. Porque con esa nos vamos a despedir básicamente. Ya después solo vamos a juntar las cosas. Y nos estaríamos yendo ya. Porque ya terminó todo. No, no, no. Allá está el taconudo. Risa. Risa llorando. Mira. Está llorando. Mira acá. Tél es hu Yo lo quiero que lo diga más. ¿Qué?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!